Dentro de mi canal hay un canal de Instagram. Dentro de tu canal. Ponías un cero y ponías lo que tu querías. Franja Manela. Cuidate. Franja Manela. A ver, dime. Que me diga denunciado. ¿Cuánto? 281. ¿Y? Hostia que bien. Que pedazo fiesta. Esa es una nueva marcha específica. Con la sensación proporcional. El tamaño de la muestra es 60. ¿Cuántos tienes que coger de cada uno? O tú te coger y dices, ¿cuántas de esto está en la orilla? Te digas quién. 600 personas. Suponiendo que todas son personas. ¿Cuánto le contará la muestra? De 60. Si el tamaño es 60, no se sabe. Entonces hace dos reglas de esto. Regla para los hombres. Si, de 600 personas que hay en total, cojo 60 para la muestra, si hay 260 hombres, ¿cuántos tendré que coger? 32 ¿Tenéis? 32 Eso es. ¿221? ¿321? ¿321? ¿321? ¿321? ¿221? ¿321? ¿321? ¿321? ¿321? ¿321? ¿322? ¿421? Si son 600 personas en la muestra de 60, tenemos que coger 10 veces menos, que se ha proporcionado. Ahora lo veo, pero de antes era distinto, te daban este número y te pedían este. Pero igual, es donde tú pongas la X. Como ves es una regla de 3. La regla de 3.